¡Bienvenido a todos los amigos del Nacional que están presentes! ¡A las felicitaciones que nos están acompañando! ¡A los amigas del Fénix! ¡A mi mamita Castillo! ¡A todos mis amigas compadre que están creyendo en este momento! ¡Bienvenido! ¡A los amigas de la escondida de Guanajuato! ¡A los amigos del Parisero de Guadalupe! ¡A los amigas de San José de Palmas! ¡A mi cumbo Marcel Gallego! ¡Bienvenido a todos mis amigas compadre que están creyendo en este momento! ¡A los amigas de San José de Palmas! ¡A los amigas del Paucello y Marcos Daniel! ¡A los amigas de San José de Palmas! ¡A un caminio! ¡A todos mis amigas compadre! ¡A todos ustedes! ¡A mi cumbo Marcel del Patrón de Palmas de Rancho y la Huerta! ¡A los amigas de Santa María de Río! ¡A los amigas del Pauceco compadre! ¡A mi amiga Rosi! ¡A todos los cogeantes! ¡Bienvenido a todos mis amigas compadre! ¡Que se divierten! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!